Salva Vegas, ataca el Saler, ahí está Salva, Salva sigue Salva con la pelota, la cuelga, se queda corto pero se le queda Jairo, Jairo le pega de puntera, la saca el portero, llega Guichard, vaya paradón de Sergio, de Nico Garnés, al tiro de puntera, vaya recurso. Ahora, el balón es para Lucena, Ale Limón, área, para intentar crear peligro, balón parado, Nico busca arriba a Ricky Wagner, llega Manu Molina en su línea defensiva, Nico juega con Ale Limón, la juega Nico, balón a la izquierda de Nico, Ale Limón. Vaya pase con el exterior, le mete Jairo a Guichard dentro del área de peligro, ahí está Guichard, le pega a Guichard, abajo Nico. Para el jugador del Saler, en el encuentro a nivel general, ni mucho menos en esos pases, ahora Nico buscando a Ale Limón, la incorporación por la izquierda. Allá va Mario Ruiz, la pone Mario Ruiz, ahí la ventaja es de Nico, la atrapa sin problemas. Saca largo ahora Nico, la pone Mario Ruiz al segundo palo, llegó Nico y habrá saque de esquina. Ahora desde el otro lado, la tiene Nico. Ahora la subida de Manu Molina.